Laura Vilagra, consellera de la Presidencia de la Generalitat, bienvenida a público. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Usted ha sido la principal interlocutora con Moncloa del Gobierno de la Generalitat, con permiso del presidente aragonés. ¿Se siente satisfecha con lo conseguido en la mesa de diálogo y negociación la pasada legislatura? Bueno, en este sentido siempre lo hemos explicado, que hemos avanzado en algunas cosas, pero de manera insuficiente en otras. Por lo tanto, sí que hemos puesto en valor y hemos explicado los indultos de un lado, también la negociación de la modificación del delito de malversación o el fin de la sedición, que no tenía parangón en Europa. Esto es un avance importante. También otros aspectos importantes para nosotros, como las lenguas, el catalán, en este sentido, poderlo utilizar en las instituciones europeas o en las instituciones españolas, también se ha avanzado y estos días se está viendo resultado. Esto es un avance, es importante para los catalanes y catalanas, pero en otros sentidos no se había avanzado suficientemente y teníamos que hacerlo. Y ahora, en una negociación para otra investidura, se pone sobre la mesa otras carpetas que no se habían abierto. Y en otras mesas, los traspasos e inversiones pactados en la Comisión Bilateral han sido mínimos. Finalmente, Pedro Sánchez ha sido leal con el Gobierno y Esquerra. Claro. Hemos explicado muchas veces que, de hecho, lo que negociamos en la Comisión Bilateral es dentro de la Constitución. Siempre se habla así dentro o fuera. Los traspasos están previstos en nuestro estatut y, de hecho, son acordados ya en el pasado. Por lo tanto, lo que se tenía que hacer es invertir tiempo en justamente ir haciendo estos traspasos. Y eso no se ha producido ni con la velocidad ni con la intensidad que hubiera sido deseable. Por lo tanto, en este sentido, tenemos margen de mejora para mejorar la vida de la ciudadanía, que de hecho es porque nos presentamos los representantes políticos. Y tenemos que trabajar mucho más, tenemos que mejorar esos traspasos y esta concreción. Tenemos algunos ejemplos muy importantes para nosotros, como son el traspaso de cercanías, de rodalías, de los trenes, que en estos momentos es una de nuestras principales prioridades de negociación. Hablaba de rodalías. Ustedes plantean la negociación para la investidura en tres ejes. Hablan de amnistía, de autodeterminación, pero también de bienestar social. Entonces, en este último punto del bienestar social, rodalías es uno de los principales ejes de su negociación, pero es inamovible, es necesario tener un pacto de rodalías para que se produzca una supuesta investidura de Pedro Sánchez. Claro, usted conoce la situación de rodalías, de cercanías en Cataluña, con una baja inversión, con una situación que ha llevado hasta accidentes, pero también retrasos diarios o casi diarios de forma importante. Tenemos que acabar con esta situación que afecta a miles de personas cada día en Cataluña. Nosotros ya gestionamos Metro y nuestra red de trenes y la gestionamos de una forma mucho más correcta, desde un punto de vista de inversión, de horarios, etc. Por lo tanto, lo que queremos es justamente tener las dos redes y que operen conjuntamente y mejorar la movilidad conjunta del país. Nosotros llegaremos pronto a casi 8 millones de personas en Cataluña. O sea, es una cifra ya muy importante que merece toda la atención. Nosotros estamos convencidos que gestionaríamos mucho mejor este servicio y, claro, es prioritario. Y en esta negociación es obvio que es un tema destacado de una de las herramientas más potentes que tenemos en Cataluña, que es una buena movilidad. También hay elementos de recursos económicos. Saben perfectamente que nosotros gestionamos desde la sanidad a la educación a servicios sociales muy relevantes. Por lo tanto, como Cataluña necesitamos los recursos adecuados. Muchas veces se han hecho traspasos sin las inversiones adecuadas y después esto nos genera un déficit importante. Tenemos que hablar también de estos déficits económicos, fiscales también, para equilibrar nuestras finanzas. No creemos que sea una cosa descabellada, al contrario. Es perfectamente lógico. Nosotros gestionamos el día a día de la ciudadanía de Cataluña, por lo tanto, necesitamos también los recursos económicos. Saben perfectamente que la mayor parte de los impuestos son estatales, no son ni autonómicos ni locales, por lo tanto, se tiene que hacer bien esta distribución de recursos. ¿Y qué sensación tiene? ¿Cree que el Partido Socialista está por la labor de ceder rodalíes a la Generalitat en las próximas semanas? ¿Cree que veremos un acuerdo en este sentido? Bueno, es que tenemos que negociar muchas cosas en profundidad y algunas están más avanzadas y otras no. Por lo tanto, esta negociación seguro que será compleja, está siendo compleja y, de hecho, nadie puede dar por descontados nuestros votos ahora mismo para la investidura eventual del presidente Sánchez, porque, de hecho, tenemos aún muchas carpetas abiertas, muchos temas que negociar y tenemos que trabajarlo con intensidad. Y, en este sentido, tenemos que acordarlo bien para que no nos pase como en algunas ocasiones ha pasado, que al final acuerdos de la misma mesa de negociación no se han llevado a cabo hasta el final. Me refiero a la legislatura pasada, de hecho, hace un año, en julio, acordamos el tema del catalán en el Senado como Cámara Territorial de representación de los territorios y no se pudo llevar a cabo. Por lo tanto, en este sentido, tenemos que atar bien todos los acuerdos y tenemos que, efectivamente, que se cumplan, es decir, tener la seguridad que se cumplan. Otro de los temas que habitualmente se refieren y que, además, no se comprende en otros territorios del Estado español es el sistema de financiación. ¿Qué pide Cataluña? ¿Y eso puede ser en perjuicio de otros territorios del Estado? Bien, ya entiendo que es muy complejo, porque, de hecho, este debate genera muchas susceptibilidades, lo vemos constantemente. Es un tema que tendría que ser más neutral y más riguroso desde un punto de vista de los recursos que tiene cada cual para hacer lo que le encomienda su estatuto o su normativa. En este sentido, nosotros, evidentemente, en Cataluña gestionamos mucha parte de toda la gestión que hace referencia a la vida de la ciudadanía y tiene que estar con una buena financiación. En este sentido, pedimos que se valore toda la aportación que hacemos y que, de hecho, no vuelva a Cataluña en forma de inversión o de impuestos para que nosotros podamos gestionar nuestro día a día. El déficit fiscal es muy grande y, de hecho, se ha ido incrementando en los últimos tiempos. También es verdad que en Cataluña tenemos una situación de crecimiento de población con mucha necesidad social también, con muchas personas en la pobreza o, en fin, cerca de la pobreza. En este sentido, necesitamos esta buena financiación para gestionarlo. El método, el modelo, el sistema, se tiene que hablar, se tiene que negociar y, de hecho, yo creo que ya no se puede posponer más este debate y esta negociación. Ustedes aspiraban a conseguir la amnistía en la mesa de diálogo de la pasada legislatura. Finalmente se hizo una reforma del Código Penal, sedición, malversación... ¿Se quedaron cortos? ¿Tienen la sensación de que tendrían que haber llegado más allá? Bien, los primeros pasos siempre son los más difíciles. Desbrosar el camino, hacer que se vaya avanzando una maquinaria que estaba muy rígida, pues es lo que cuesta más y lo hicimos Esquerra Republicana y el Gobierno de la Generalitat de forma bastante en solitario. Siempre hemos dicho lo mismo, si fuéramos más a tirar del carro, seguro que conseguiríamos objetivos más ambiciosos y de hecho es lo que estamos haciendo. Estamos abriendo una negociación nueva que como punto de partida tiene que haber la amnistía, siempre lo hemos dicho. Se han conseguido objetivos importantes, también los reconocemos y queremos ponerlo en valor, porque si no seríamos injustos hasta en cierta medida, pero por otro lado siempre hemos expresado que queríamos ir más allá, que teníamos que conseguir una ley de amnistía que creemos que es posible y que es posible antes de la investidura y estamos trabajando intensamente para que sea así. Y a partir de aquí, pues nuevas carpetas que tenemos encima de la mesa. En Cataluña hay una pulsión que no se frena y es que mayoritariamente la gente en Cataluña quiere votar, quiere que la ciudadanía pueda escoger, pueda decidir sobre su futuro político y tenemos que abrir de alguna manera esta carpeta en la mesa de negociación, negociando, llegando a acuerdos, pero en cualquier caso también la carpeta del derecho a decidir se tiene que abrir. Y finalmente, como decías, tenemos una tercera carpeta que es temas vinculados al bienestar de nuestra ciudadanía, que son temas más económicos o más de herramientas del día a día como los trenes o otras cuestiones que podemos abordar también en este momento, que algunas tendrán su evolución, sus decisiones posteriores, pero en cualquier caso, en este momento tenemos que abrirlas. Ahora la amnistía está en el foco de la negociación o al menos lo que contamos los medios de comunicación. ¿En qué términos considera el Gobierno que debe plantearse una ley de amnistía? ¿Cuál sería para ustedes la ley de amnistía ideal? Claro, no es que lo digamos el Gobierno de Cataluña, que lo decimos, lo dice el conjunto de la sociedad catalana, pero también Europa ha dicho al Estado español no podéis seguir así, no podéis seguir vinculando la justicia a la política y la política a la justicia. Se tienen que separar estos dos estamentos. Obviamente no se puede reprimir los disidentes políticos, los que no piensan como tú, lo ha dicho diferentes estamentos de la Unión Europea. Pues es en este sentido. Lo que vivimos hace unos años nos ha comportado una rémora, que es una represión terrible, que afecta a muchísimas personas. Es evidente que la prisión, el exilio, es el ejemplo más notorio, pero es evidente también que hay muchas personas aún pendientes de juicio o que en estos momentos, por ejemplo, hoy hemos conocido una primera sentencia contra el Conseller Interior de Seguridad, que lo condena a cuatro años y medio de prisión. Claro, es totalmente desproporcionado. Es decir, con Cataluña ha habido situaciones desproporcionadas desde un punto de vista judicial y se tiene que revertir esta situación para llegar a un momento cero y empezar a negociar desde el principio, en el sentido de abrir esta carpeta, como te decía, de autodeterminación, pero desde una situación de no represión, desde una situación que se puede solucionar, y de hecho es la apuesta que hemos hecho desde hace muchos años, a través de una ley de amnistía. En otros momentos históricos de muchos países, también aquí se ha hecho un corte en este sentido, comenzando una nueva etapa, y creemos que la ley de amnistía abriría esta nueva etapa que nos merecemos. Ha hecho referencia a la condena al ex conseller Buc. ¿Es casual el momento en el que se produce esta condena? ¿Da la sensación, no sé si la comparten ustedes, de que a veces la justicia se pronuncia en momentos en que la política está tomando protagonismo con respecto a Cataluña? Bien, seguramente no es casualidad, seguro que se ha producido ya en otras ocasiones, de hecho, como te decía, hay muchos juicios aún pendientes, por lo tanto, en fin, habrá otras oportunidades de ver esta relación, pero en cualquier caso creemos que en el Estado español aún hay una desproporción y hay una voluntad de represión al movimiento independentista, lo han dicho diversos estamentos también mundiales como Amnistía Internacional o otros, por lo tanto, en este sentido, los derechos fundamentales se tienen que proteger mucho más y creemos que se puede hacer a través de esta ley de amnistía y otros mecanismos, seguro que hay otros mecanismos, pero en primer lugar y como punto de partida, pues este. Ha hecho referencia a que se puede hacer la ley de amnistía, se puede pactar antes de la investidura, pero ayer, esta semana, ustedes ya han cedido en eso, han cedido en que es posible dejarla para después de la investidura de Sánchez. No es una línea roja, para la izquierda lo entiendo. Lo hemos expresado siempre, es una línea roja y a veces las interpretaciones hacen que se digan cosas que no hemos dicho. En ese sentido, lo que quiero decir bien claro es que este tema se puede trabajar antes de la investidura, de hecho es un tema que técnicamente tampoco tiene una complejidad tan grande ni por términos no es imposible, por lo tanto, lo que nosotros trabajamos, en el escenario que nosotros trabajamos, es que esté antes de la investidura y en este sentido estamos negociando esto y otras cosas y como decía al principio, sin estas cuestiones no están garantizados nuestros votos. Ahora Junts se lleva el foco político y mediático, parece que han entrado por la puerta grande. Bueno, bienvenidos a la negociación, es un tema que nosotros habíamos hablado mucho con Junts y con todos los partidos en el sentido de decir cuantos más seamos a impulsar este proceso, más conseguiremos, más seremos capaces de llegar más lejos. Y en este sentido es el momento. Junts por Cataluña ha venido a nuestra estrategia, a nuestra estrategia de negociación, la que decidimos a Esquerra Republicana hace ya casi cuatro años, en el sentido de abordar, como también nos pide Europa, un periodo de negociación en profundidad, serio, que efectivamente intente solventar, resolver el conflicto político entre Cataluña y España. Y es lo que estamos haciendo. Y lo hacemos con todo el rigor, con toda la energía y con la convicción de que podemos llegar a conseguir objetivos ambiciosos. Antes hemos hablado de cuestiones sociales, volvemos a ese eje. ¿Por qué al PSOE le cuesta tanto aplicar una ley de vivienda? La ley catalana está bloqueada por fricciones con la ley estatal, en que ayer, esta semana, ha habido una negociación sobre este sentido y sigue bloqueada. ¿Qué problema hay? Bueno, una previa. Entre el Gobierno del Estado y el Gobierno catalán estamos negociando los términos en que se tiene que aplicar esta ley porque, de hecho, en su momento se bloqueó la posibilidad de que nosotros pudiéramos mantener un tope en los alquileres, por ejemplo, que nos parecía una medida absolutamente necesaria, especialmente en los municipios, con más tensión, con más dificultad para que las familias lleguen a tener una vivienda en condiciones digna, en fin, en este sentido. Para nosotros es muy importante este tema. Lo ha expresado la consellera de Territorio y también de Vivienda. Es importante que podamos llegar a todos los acuerdos posibles para hacer posible que en Cataluña el acceso a la vivienda sea un derecho, como de hecho creo que en la misma Constitución se reconoce y creemos que esta medida es absolutamente necesaria. Esta y muchas otras, porque evidentemente el tema de la vivienda va de parque público adecuado, va de alquileres justos y sociales, va de ayudas, va de muchas cosas que nosotros en Cataluña estábamos trabajando con mucha intensidad porque realmente la situación es complicada y tenemos muy claro dónde queremos llegar y por lo tanto, aún negociando, pero muy críticos y convencidos que se tiene que ir en la línea de garantizar el derecho. Para el PSOE la autodeterminación es una línea roja. Ahora mismo, ¿qué proponen para conseguirla? ¿Qué recorrido, qué plazos, cuándo vamos a ver un referéndum de autodeterminación en Cataluña? En este sentido, también recordar que eran imposibles los indultos, que era imposible modificar el delito de sedición y al final se eliminó que era imposible muchas cosas. Y evidentemente la política es el arte de hacer lo posible, es el arte de hacer que una reivindicación muy mayoritaria en Cataluña, que es que el pueblo de Cataluña pueda votar, porque estimamos que el 80% de la población está en esta línea para resolver el conflicto político, pues se ha de dar salida, de alguna manera, se tiene que hablar, negociar, se tiene que plantear, nos parece absolutamente necesario y también importante desde un punto de vista de vehicular este conflicto. Ustedes piden a Junts una coordinación en la negociación, pero en Junts no exceden. ¿Esto lastra el papel del independentismo, dado los resultados obtenidos en 23J? También decir que esta semana, Diada de Cataluña, el lunes pasado, de 8 estamos aquí en Madrid también para celebrar la Diada aquí, miles de personas salieron a la calle juntas, unidas, para reivindicar estos derechos, el derecho a la determinación, la amnistía, la independencia, por lo tanto, sí que en muchos espacios estamos trabajando conjuntamente, los partidos, ya sabéis, competimos por el electorado y por el relato, y para, en fin, esto es normal, pero tendría que ser también normal y deseable, y así trabajamos en Esquerra Republicana para coordinarnos y para llegar más unidos a una negociación que es muy importante, es muy clave por Cataluña. Por lo tanto, nosotros, Esquerra Republicana, no dejamos de insistir y de trabajar para coordinarnos. El presidente Aragón es diferencia entre la negociación para la investidura que están haciendo los partidos con la negociación para la resolución del conflicto que debe ser entre gobierno y gobierno de España y de Cataluña. ¿Mantendrán la mesa de diálogo y de negociación si hay una legislatura nueva con gobierno progresista en España tal y como se ha desarrollado hasta ahora? Claro, es que tendríamos que mantener la mesa para hablar de cómo articulamos la autodeterminación, el derecho a voto, tendremos que hacerlo, por lo tanto, para nosotros esto es vigente y es el objetivo. Ahora Junts es imprescindible para el Partido Socialista y para sumar, para quien quiera conformar un gobierno en Madrid. Si hay investidura, ¿deberían incorporarse a las negociaciones posteriores en esa mesa, aunque no estén en el gobierno de Cataluña? Bueno, es un tema que tendríamos que hablar, de hecho estaban en el gobierno, lo sabéis perfectamente, pero es evidente que ahora Junts está en un nuevo paradigma, en una nueva etapa y en ese sentido tendremos que ver cómo se incorporan. ¿Y hay opciones para que Junts, si lo decide, pueda volver al gobierno de Cataluña? Bueno, tendríamos que hablarlo a largo y tendido, pero evidentemente yo creo que se está configurando una nueva etapa, claramente, política en Cataluña y en España desde este punto de vista y puede cambiar muchas cosas y si es para el bien de la ciudadanía, pues bienvenida será cualquier medida que tomamos, cualquier decisión que tomamos. Para terminar, para ir terminando, hace unos días fue el 11 de septiembre, la Díada Catalana, la presidenta de la Asamblea, Dolors Feliu, fue muy contundente y hablaba o de independencia o de convocatoria de elecciones. ¿Les preocupa esta presión de algunas bases independentistas? Y otra pregunta, ¿por qué cada año va menos gente a la manifestación principal de la Díada? Bueno, entre independencia y elecciones, independencia, claro, nosotros es nuestro objetivo político. Bien, la entidad que representa, una de las entidades que representa el independentismo, tiene evidentemente la legitimidad de hacer los mensajes, las proclamas que considere, pero en cualquier caso el gobierno tiene que gobernar, el gobierno tiene que llevar a buen término estas tres carpetas que les decía al principio, conseguir la amnistía, conseguir articular la autodeterminación y el bienestar de la ciudadanía, que no nos olvidemos nunca de esto, porque las decisiones que tomamos tienen que ser muy pensadas, rigurosas, firmes, para conseguir nuestros objetivos. ¿Y por qué cada año va menos gente a la manifestación de la Díada? Bien, yo creo que todos son etapas y todos son momentos, y hay momentos más de eclosión y hay momentos más de una valle, en este sentido, se lo tendrían que preguntar a los organizadores, nosotros somos gobierno de la Generalitat, estamos, porque evidentemente estamos por la independencia, pero no organizamos las manifestaciones. En cualquier caso, nosotros siempre sumamos, siempre intentamos colaborar con todo el mundo y también con las entidades. Para terminar, hemos visto los resultados electorales, tanto municipales como generales, para la Esquerra Republicana no han sido especialmente buenos, han hecho algún análisis al respecto, ¿qué creen que han fallado, podrían haber hecho mejor? Partíamos de los mejores resultados de Esquerra Republicana de las últimas décadas, y por lo tanto no siempre se puede crecer, suele pasar que tengas un momento que no es tan espléndido desde el punto de vista electoral, evidentemente hemos hecho la reflexión, hemos hecho una reflexión interna, las municipales tienen una connotación muy local, también hay una visión local que se tiene que analizar, pero en cualquier caso, nosotros lo que hemos analizado es que tenemos que explicar mejor nuestros objetivos, nuestra manera de conseguirlos, tenemos que explicar mejor lo que hemos conseguido y en este sentido nos aplicamos en este proceso, estoy segura que la ciudadanía de Cataluña valorará todo lo que hemos ido consiguiendo y lo que conseguiremos a partir de ahora también, y también tendremos un crecimiento en los próximos años. Ahora sí, la última una porra, ¿cuándo cree que serán las elecciones en Cataluña? Bueno, tenemos aún más de un año, no tenemos ninguna intención de avanzarlo, y tenemos mucho trabajo, o sea que nos centramos en el bienestar de la ciudadanía, en mejorar todas estas cuestiones que le he comentado, y en este sentido, ninguna porra de momento más adelante, más adelante. Pues muchas gracias señora Vilagra por atender a público. Gracias a vosotros.